Bebesita saltó a la fama dentro de la polémica emisión de Enamorándonos de Televisión Azteca y desde su debut en la pantalla su físico se modificó demasiado. Ahora, la ex amorosa está dando de qué hablar por robar suspiros con una atrevida pose de espaldas y por usar un ajustado atuendo playero que dejó poco a la imaginación. Bebesita posee una espectacular silueta y no teme reconocer que recurrió a las cirugías estéticas para lograr mejorar su imagen. La conductora ha narrado en múltiples ocasiones cuáles son los procedimientos estéticos que se realizó para lucir de la mejor manera ante sus seguidores. Bebesita ahora vive otra etapa dentro de su trayectoria profesional y ya no busca el amor en el programa. Ahora, Daniela Alexis participa como comentarista de Enamorándonos y siempre tiene un ángulo único y polémico que ofrecer sobre las relaciones que los amorosos y los flechados mantienen. Bebesita vivió los éxitos más importantes dentro de Enamorándonos cuando el programa batía récord de audiencia. Ahora se especula que la emisión vive sus peores días dentro de televisión azteca, lo cual desató las sospechas de una posible salida del aire en 2020. Bebesita se fotografió en las redes sociales de espaldas a la cámara y apostó por recoger su cabello. La ex amorosa utilizó un atuendo playero negro que se ajustaba muy bien a su silueta y dejó muy poco a la imaginación. En la imagen, Daniela aparece de pie a la orilla de una alberca y de fondo se aprecia un hermoso atardecer. Bebesita acompañó su publicación con un mensaje muy divertido y al inicio escribió Oiga el de las empanadas no se me vaya. Sin embargo, más adelante se puso romántica y redactó Tú y yo en Acapulco, mi amor. La publicación de la ex amorosa fue entendida como un mensaje para alguien muy especial en su vida. Las reacciones de los fanáticos de Bebesita no se hicieron esperar y muchos de ellos elogiaron la belleza del artista. La imagen superó los 70.000 me gusta y acumuló más de 480 comentarios en Instagram. Mientras que algunos mostraron su admiración por Daniela Alexis, otros terminaron por atacarla y subrayar las cirugías que se hizo.